En un lugar lleno de vida y fantasía, se halla una semilla mágica, capaz de proporcionar la felicidad a aquel que ose encontrarla. ¿Quién será el valiente que se adentre en estos jardines? Por fin vuelve el amor y la magia a este lugar que se está perdiendo. Prometo, con los pájaros, los árboles y las plantas, que no voy a contar nada. He cogido un mapa donde en el resultado final del mapa está el tesoro de las semillas, de la felicidad. Pero he roto el mapa en dos partes. Nuestros aventureros continúan su camino, cuando de repente... ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Pueden? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobres calvillos! Y eso que a mí me pasaba lo mismo que a ustedes, no creáis. Hasta que fui a Turquía. ¡Mirad qué pelo! ¡De fortaleza! ¡En verano te estás muriendo! ¡Pero es una alegría, hijo! ¡Ay! 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 ¡Más de santísima! ¿De dónde ha salido tanta gente? ¿Dónde estará la otra mitad del mapa? ¿Estará en las copas de los árboles? ¿Estará enterrada? ¿O quizás esté bajo el puente? No importa, pues no estará solo para encontrarlo. ¿Dónde te descortas más? ¿Qué por qué encontrar? ¡Ay, Maru! ¿Y dónde ella? ¡Pero si estás aquí! Sí, ¿qué está? ¡Hola! ¡Tengo que encontrarlo! ¿Dónde podrá estar? Una noche hace hoy, ¿verdad? ¿Tengo que despistarle? ¡Sí, una noche estupenda! ¡Mira allí! ¿Esta qué? ¡No va tan juguetona como un niño va de aquí para allá! Con su ánfora el agua recoge y llega al jardín todas las noches alimentando plantas, árboles y flores. ¡El choro! ¡Ahora, Cluedo! ¡El choro! ¡Sigue un poquillo! ¡Media Fernández! ¡Pero no me estoy acordando! ¡Negaramente me dice la rana! ¡Puente de los Deseos, debes viajar! ¡Chicos, el puente de los Deseos es justo allí! ¡Tenemos que ir para allá ahora mismo! ¡Vamos, a ver, a ver si lo consigo! La alegría del jardín ha vuelto gracias a la magia que todos llevamos dentro.